La lujosa boda de Daniel Cibaja Como mínimo yo pensaría que se le tendría que remover el cargo que tiene El secretario de Movilidad del Estado de México ha causado gran polémica tras su exhibición en el Congreso del Estado de México en donde el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano presentó un video en el que se mostraron escenas de la boda Forma transparente, irresponsables sin lucrar con las necesidades de la gente porque de pronto tenemos de gente modesta volviéndose millonaria de la noche, de la mañana a la noche y con ello poder evitar temas escandalosos como el que a continuación queremos denunciar en Movimiento Ciudadano Y es que asamblea, lo mínimo que nosotros pedimos es que se investigue y que se aclare de dónde salió tan costosa boda millonaria pues va en contra de los principios de austeridad de este gobierno y de sus funcionarios Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina Bueno, no conozco en particular este caso pero yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo cuidando siempre nuestro, nosotros no creemos en los privilegios y representamos un movimiento de transformación entonces es muy importante siempre predicar con el ejemplo pero bueno, vamos a ver en particular este caso Pero, ¿qué opina la gente? Pues pienso que es ridículo, que es completamente obsceno cualquier tipo de evento, no digamos ni siquiera una boda cualquier tipo de evento, gastar esa cantidad, esa suma de dinero es simplemente ridículo, hasta ofensivo realmente a la ciudadanía Bueno, pues si hay de dónde justificar la cantidad que se usó para la boda pues digo, pues no hay ningún problema pero al parecer no es evidente el caso entonces el dinero, pues la mayoría de las ocasiones, pues sale del gobierno y obviamente, pues mi opinión es indignación ¿Por qué? Porque, bueno, aquí faltan muchas cosas Pues creo que es como muy complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, como seres humanos tenemos como ese sentido de querer un poco más a un lujo dentro de lo que nuestras posibilidades tiene pero pues sí, ¿no? Ser coherente con lo que se predica de si quieres mostrar austeridad y cosas así pues lo muestras de la misma forma en tu vida personal ¡Mamari! Gracias por ver el video.